Miren, les estoy grabando desde aquí. Aquí estoy sentada, aquí, y todo este es el patio de mi madre, y aquí me siento a grabarles el video de hoy, que por cierto, está haciendo un calor, está a 96 grados centígrados, amigos, está haciendo bastante, bastante calor, pero aquí debajo de este árbol, miren ustedes, no me hace el calor, se siente una brisa bien rica. Entonces, así es como empezamos el video de hoy. Y ni crean que les voy a decir en dónde estoy. Aparte de que estoy en el patio de la casa de mi madre, pues no les voy a dar ninguna otra información, porque pues ya está de moda eso de causar misterio, y pues yo también quiero causar misterio. Bueno, de todos modos, amigos, dejando ya las bromas a un lado, en el día de hoy quiero hablarles de ese movimiento que ha surgido en las redes, especialmente en YouTube, porque es la única red en la que yo me desenvuelvo, o por lo menos en la que estoy activa, no sé de las otras redes, pero es ese movimiento en el que hay varios canales de ayudando ese movimiento que se llama Justicia para Nana. Entonces, a mí me causa gracia, amigos míos, el eslogan me causa gracia, ¿por qué? Justicia para Nana. ¿De qué es lo que ha sido injustamente tratada Nana? ¿Y quién ha sido injusto con Nana? ¿Qué es lo que es la justicia? Y de eso, amigos míos, vamos a hablar en este video. Así es de que quédate y disfrútalo. ¿Qué es la justicia? De acuerdo con la información del Dr. Google, justicia es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. No es Romy, no son la audiencia de Romy, la que o los que creen que la gente debe de vivir honestamente. Entonces, amigos míos, hoy día vamos a estar descifrando un poco ese movimiento y investigando un poco quiénes, quién o quiénes han sido injustos con Nana. Porque yo, al igual que ustedes, pues quiero justicia para mi patrona. Quédate hasta el final. Entonces, empecemos por este hombre que ven ustedes aquí. Este es feroz. Y este es el marido de Nana. Sí, dije marido, porque a mí no me quitan de la mente ni por un instante que este sigue siendo el marido de Nana Indiel. A este hombre, pues, ¿se habrá sido injusto con Nana? ¿Será él? Pues, no sé, veamos. A este hombre se le ha acusado de maltratador, de violador, de mantenido, y sobre todo, amigos míos, de secuestrador. Y Gael no movió un dedo para callar esas acusaciones. Entonces, este hombre que se ha quedado siete meses cuidando a esos niños para que Nana ande del tingo al tango haciendo contenido. Y vamos a ser sinceros, amigos míos, ese contenido no fue de, me supongo que no puede haber sido del agrado de ningún marido, y mucho menos de un marido cuya religión es muy conservadora. Aún así, este hombre en ningún momento salió en persona a criticarla, a juzgarla, a acusarla, de nada. Entonces, habrá ese grupito que crea que Feroz ha sido injusto con Nana. Pero yo no lo creo. En mi opinión, Feroz no ha sido injusto con ella. Y eso, amigos míos, sin contar la palabra de la misma persona encabezando este movimiento, quien dijo que sus hijos quedaban en muy buenas manos, que Feroz era un buen hombre y era el mejor padre. Entonces, díganme ustedes, ¿creen ustedes que Feroz trató injustamente a Nana? Ahora hablemos de la justicia de Kashmir. Porque ahí es donde pudieran ustedes pensar que la justicia de India fue injusta con Nana. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo la justicia, ya sea la policía, ya sean los jueces, los abogados de Kashmir. Y vamos a ver si ellos fueron injustos con Nana. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que traen todas esas locas allá peleando por esa causa. Y seguramente la mayoría de ellas no saben ni siquiera el significado de justicia, pero pues que ya andan haciendo, armando el escándalo que en la mañanera del presidente, que no sé, que trae un rollo. No estoy enterada muy bien de la magnitud de ese movimiento, pero sí, Nana habló de ese movimiento de justicia para Nana. Y ella, pues ella es la cabecilla de ese movimiento. Pero la verdad es que ella no se expone tanto porque no dio muchos detalles. No dio más información de cómo es que se va a llevar a cabo ese movimiento. Porque si ella lo está iniciando, pues ella debe ser la cara de justicia para Nana. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es que ha sido injustamente tratada Nana? Vamos a empezar. Bueno, gente bonita, pues llegué a desayunar. Me vine a acostar un ratito más. La policía viene un poco demorada. Ya saben que ellos vienen desde Kashimira. Entonces, pues vienen en camino. Muchos vinieron al avión como mi papá y como yo. Así que tenían un poco de demora. Pero me acaba de hablar ahorita el inspector que ya están llegando. Hoy es viernes, así que hoy van a hacer la oración y a comer. Y después de esa hora, pues ya los voy a ver. No sé ahorita cuál sea el plan para el procedimiento. Para, no sé. La verdad no tengo idea de cómo va a funcionar todo esto. Estoy demasiado nerviosa. Sí, amigos. Hablemos de la policía de Kashmir. De esa policía que acaba de mencionar. Nana, que ellos se fueron en camión desde Kashmir, mientras Nana y el papá se fueron en avión para dar fuerza al operativo desde Delhi, donde se suponía que iban a arrestar a Feroz por haber secuestrado a los niños. Esto es lo que hizo la policía, que se fue tan rápido, tan rápido, de Kashmir, que se olvidaron de ponerse los zapatos, amigos. Entonces, díganme ustedes. ¿Creen ustedes que la policía de Kashmir trató injustamente a Nana? Vamos a ver qué dice el papá. Esperemos que ya nos den una solución ya ahorita. Ya, esperando acción, después de tanto tiempo que hemos, ahora sí como dicen, pasar aceite, ¿no? Todo el mundo estamos esperando este momento. Ojalá ya se concrete. Ojalá les podamos dar una gran noticia. Y de veras, ojalá Dios nos bendiga ya con este operativo que se va a llevar a cabo, yo creo que en las próximas dos o tres horas. Y a ver, cuéntales, ¿de dónde viene la policía? La policía viene desde Kashmir, estamos ahorita en Delhi. Todo esto se ha demorado, obviamente, por lo mismo, ¿no? Porque la policía de Kashmir no tiene jurisdicción aquí en Delhi. Entonces tuvieron que armar todo el papeleo la policía de Kashmir con la policía de Delhi para hacer el operativo. Y que no vayamos a tener un problema. Entonces, la jurisdicción se llevó un tiempo, el papeleo y todo. Pero pues bendito Dios, ya salió todo favorable y yo creo que en las próximas dos o tres horas se va a llevar al operativo primeramente Dios. Ya recuperamos a los niños. Entonces, amigos míos, cuéntenme ustedes si ustedes creen que la policía de Kashmir trató injustamente a Nana India basado en todo lo que han escuchado ustedes, tanto de Nana como del papá. Bueno, pues finalmente me han llamado de la corte a dar mi testimonio. A poner mis pruebas, a dejar todo lo que tengo que dejar enfrente del juez. Esperemos que todo vaya bien en mi caso y puedan entregarme a mis hijos. Y pues ya estamos aquí junto, bueno, es una sala de la corte aquí de Kashmir, pero pues hay que esperar. Hoy nos van a entregar finalmente la orden del juez. Hay que esperar un poquito. Bueno, gente bonita, pues estamos aquí tomándote en la cafetería de la corte. Y esperando a encontrarme a nadie en estos momentos, porque yo no quiero encontrarme a nadie. Bueno, gente bonita, estoy con mi abogado. Él es mi abogado, Amir Mazudí. Él es el que está llevando todo este problema, este caso, y trayéndonos, pues... Buenas noticias. Buenas noticias, ¿verdad? Bueno, aquí está mi papá y acá están mis asociados también. Así que el día de hoy vamos ya a cerrar esto primeramente a Dios y, pues bueno, para que lo conozcan. Bueno, ahora sí ya vamos, y son de clima, cómo está. Y son abogados también y ellos nos van a acompañar ahorita a la estación de policía y llevará la orden del juez. Bueno, más bien, pero nos vamos a ir juntos, sí. Pues está toda la corte, es un lugar muy grande, como les puedo mostrar. Y el clima está que nos congelamos. Y así es como llegamos al sistema de justicia de Kashmir. Ese sistema de justicia que incluye los abogados, la corte, los jueces, y en los cuales, en distintas ocasiones, pues llegamos a escuchar distintas opiniones de lo que Nana y su papá pensaban de ellos. Primero conocimos al abogado más chingón de Kashmir. Sí, amigos, ese abogado, Emir Masuri, que lleva casos de alta criminalidad en India. No nada más en Kashmir, en India. Y ese era el abogado que nos presentó, Nana. Y que acaban de escuchar ustedes a René y a Nana decir, pues, que estaban muy contentos porque este abogado les traía muy buenas noticias. Entonces, en ese mismo rato, se fueron a la corte, que ya estaba abierta para cuando ellos llegaran, porque iban a ir a dejar esas pruebas y esos testimonios que ellos tenían. ¿Cuántas veces, en el lapso de que Nana estuviera en India, la miramos ir a la corte y la miramos decir que acababa de salir de la corte, que el juez decidió esto y lo otro? Entonces, la corte fue muy benevolente con Nana. Nadie puede decir que eso no es verdad. Pero, pero, si tuvieran dudas, pues, vamos a escuchar al testigo más creíble del que nos ha presentado Nana. Es una, e incomoda, y aquí hay una sola verdad. Y la ley está trabajando a nivel nacional. La ley de la India es muy justa, porque viene de Inglaterra. Bueno, si acaso esto sirve de referencia, es verdad. Pero si no, no son cualquier, este, no es cualquier cosa. Pedro, Pedro estuvo con nosotros el día de la corte. Entonces, el único testigo creíble que tenemos nosotros es el testimonio de Pedro, el cual nos dice que la ley nacional está trabajando, porque es una ley muy justa, porque viene de Inglaterra. Y esa ley no es cualquier cosa. Es lo que ustedes acaban de escuchar de Pedro. Es una magnífica sesión. Sí. ¿Sabe quién externó cómo es y qué trae? Fue una magnífica sesión. Es lo que acaba de decir Pedro. Cada uno expuso lo que traía. Lo cual, me dice a mí, que fueron justos con los dos. Entonces, la justicia de Kashmir tampoco fue injusta para Nana, en mi opinión. Ahora hablemos de los padres de Nana. Sabemos que estos padres han apoyado incondicionalmente a Nana en cada de sus locuras. Y aunque la madre lleva un perfil más bajo que el padre, también ha hecho lo suyo. Pero, como dicen por ahí, bajo el agua. Ella se pasa de canal en canal, pues, dando apoyo a aquellos canales que estén a favor de la agenda o del mensaje de su hija. Y, pues, hostigando a aquellos que estén en contra del mensaje que ha dado su hija. Pero, no duden que esta madre ha apoyado a su hija desde, digamos que, la oscuridad, por decirlo así. Porque ella se mantiene más atrás de las cámaras que René. ¿Y qué podemos decir de René? René ha sido el mejor cómplice en todo lo que ha hecho Nana. La salida de México, la idea del secuestro, la supuesta persecución, la supuesta demanda por extracción de menores. Este hombre ha sido cómplice en todo lo que ha hecho su hija. Entonces, ustedes, díganme a mí si estos padres han sido injustos de alguna manera con su hija en algo que ella haya hecho y que sus padres hayan ido en contra de ella o de sus decisiones. Para mí, no, no la han tratado con injusticia. Sus padres han hecho justo lo que ella ha querido. Pues, entonces, si yo no creo que Feroz haya tratado injustamente a Nana, tampoco a la policía. El sistema de justicia de Cashmere, en mi opinión, la trató justamente y de acuerdo con la opinión de Pedro, también fue tratada justamente. Entonces, el sistema de justicia tampoco es el culpable. Los padres de Nana, aunque cada uno tendremos nuestra opinión de el juego que han jugado en la vida de Nana, pues no podemos acusarlos de haber sido injustos con ella. Entonces, alguien, alguien queda, porque si hay un movimiento tan grande reclamando justicia por Nana, entonces alguien tiene que haberla tratado injustamente. Y así llegamos a las que para mí son los responsables de ese movimiento de Nana, de pedir justicia. Porque, sí, yo pienso que estas personas han tratado injustamente a Nana. Y esos, amigos, es la audiencia de Nana. Vamos a ver qué es lo que ha hecho la audiencia por Nana. Sí, amigos, la audiencia de Nana, lo que hizo fue hostigarla desde que salió de India para irse a México. Desde que llegó a México, empezaron a decirle que se regresara por sus hijos, que no dejara a sus hijos. Entonces, empezaron a pedirle lo que quisiera, lo que ella no tenía intenciones de hacer. Y fue tanto el hostigamiento, pues que al final regresó a India sin haber querido hacerlo. Porque ella no tenía intenciones de regresar a India cuando lo hizo. Les puso excusa y media para el porqué de ella seguir en México. Pero ahí estaba su audiencia. Regresa con tus hijos. Tus hijos están sufriendo. Tus hijos te necesitan. Y qué creen. La convencieron. O sea, le proporcionaron, le hicieron las cosas tan fáciles, pues desde, digamos que empujarla, empujarla para que regresara a la India. Mira, miraban sus videos, miraban sus en vivos, empezaron a donarle para, que para el abogado, que para el viaje, que para lo que ustedes se imaginan. Esta audiencia ahí estaba. Estaba apoyando a Nana para que regresara a ver a unos hijos que ella todavía no tenía ganas de ver para regresar con un marido, pues que ella se estaba tomando un tiempo para hacer su trabajo sin el control, sin la observación del marido. Ella estaba tranquila y feliz en México, pero fue la audiencia la que estuvo, insiste y insiste en que regresara a India. Y sí, amigos, la audiencia es la culpable. Entonces, ¿cómo es que le vamos a dar justicia a Nana? Porque la misma gente que está pidiendo justicia son los culpables de que se le haya tratado a Nana injustamente. Y ya esta audiencia, no siendo conforme con que solo regresara a India a ver a sus hijos. No, no, señores, ella, ellos le insistieron para que descreditara a ese padre. ¿Y cómo iba a pasar eso? Pues acusando al padre de algo que no era culpable, porque nosotros ya sabíamos que esos niños tenían la autorización, la autorización legal para que ellos estuvieran con su padre, porque imagínense ustedes, si el padre también se va. Si el padre dice, no, pues es que yo también tengo que salir a buscar la papa. Entonces, ¿con quién se quedaban los hijos? Pero, pues esta audiencia siguió metiéndole a Nana, pues no, la única manera que la gente te va a perdonar es que le eches la culpa feroz de todo. ¿Y qué creen? Pues ahí está Nana, acusándolo de algo tan, tan horrible como lo que es un secuestro. Y ahí estaba, no, es que no eres convincente, tienes que ser más convincente. Y en cada video estaba la pobre Nana, pues muy afectada, pero no era porque estuviera preocupada por sus hijos, porque pues sus hijos estaban con el padre donde ella los había dejado. Estaba preocupada porque cómo iba a, cómo iba a, digamos que convencer a esos donantes de que sí, que ella quería estar con esos hijos y que ella iba a luchar por esos hijos. Entonces, a descreditar al padre, a quedar ella como la víctima. Y ahí están, ahí están, la audiencia de Nana. Pobrecita Nana, fue una mujer maltratada. Pobrecita Nana, le quitaron sus hijos cuando ella los había dejado. Pobrecita Nana, ahora tiene que pelear por sus hijos. Pelear por unos hijos que ella los dejó por voluntad propia. Pero ahí está ella en la marcha por unos hijos que, pues, ¿cómo, cómo voy a recuperar unos hijos que, pues, no los he perdido? Son mis hijos. No hay otra manera más que inventarme un secuestro. Y tiene, para haber un secuestro, tiene que haber un culpable, tiene que haber un secuestrador. Pues, vamos a echarle la culpa a ese hombre que sabemos que no va a salir a desmentirme. Vamos a echarle la culpa a ese hombre que, pues, come de lo que yo gano. Ese hombre que se viste de lo que yo gano y que sé que no me va a desmentir. Y ahí está Nana, ¿no? Haciendo circo y maroma para que la gente estuviera contenta. Su audiencia estuviera contenta. ¿Qué es lo que ha hecho Nana para mantener a su audiencia contenta? Regresar por unos hijos a los que no extrañaba. Hacer un teatro de lágrimas donde no le salían porque no lo sentía. Y la gente que se daba cuenta es, Nana, tú no tienes que fingir. Si no lo sientes, no lo demuestres. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Si mi audiencia me lo está pidiendo. Y ya es mi audiencia la que me está pagando los viajes y las comidas. Y el viaje de mi papá y los hoteles y todo esto. Todo este movimiento lo está pagando mis suscriptores, mi audiencia. Y yo tengo que darles ese espectáculo a mi audiencia. Entonces, amigos míos, no hay peor culpable que la audiencia de Nana. Ese grupito de escandalosas que andan por ahí pidiendo justicia. Esas son las culpables. Entonces, ¿qué de ridícula se van a ir allá marchando por una causa de justicia para Nana? ¿Pero qué creen? Ya las empezamos a ver. ¿Por qué? Lo que quiere la audiencia de Nana, eso es lo que se da. Porque, amigos míos, Nana no es mi patrona. Nana es la patrona de esa bola de locas que andan por ahí pidiendo justicia. Y ese ha sido mi video de hoy porque esa ha sido mi opinión. Aquí los veo para la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!